Katana va silbando por la calle una rola Su pelo es un poema o quizá alguna broma Ar ya no va sangrando sobre un arco iris Enciso es un jinete del apocalipsis Y yo, amor, en esta desolación Amor, en esta desolación Hay siete gatos negros en la selva de la esquina Un cocodrilo tiene lengua con espinas Sus corazones son jilgueros deprimidos Algo les duele y no es la muerte ni es la vida Y yo, amor, en esta desolación Oh, amor, en esta desolación Ya no quisiera deambular siempre jodido Como quisiera despertar siempre contigo Ya no quisiera deambular siempre jodido Como quisiera despertar siempre contigo Amor, amor, en esta desolación Amor, en esta desolación Con esta muerte me quedé vacío Hoy tengo frío No te imaginas cuánto cuesta Regresar siempre a lo mismo Es una cadena de soledad Ya nada tiene magia En este barrio antiguo Tan podrido Que es un castigo Y yo, amor, amor En esta desolación Oh, amor, en esta desolación Yo no quisiera deambular siempre jodido Como quisiera despertar siempre contigo Ya no quisiera deambular siempre jodido Como quisiera despertar siempre contigo Amor, 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 en esta desolación Oh, 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 amor, en esta desolación Gracias por ver el video.